Oye, ¿qué estás grabando? Claro, pues, Tirling, te estoy grabando. Habla serio, ¿por qué no seas así? Porque tú eres mi pana, porque yo tengo que tenerte aquí... ...chévere, grabándote. Te coge a cargo. Te coge a cargo aquí, pues. Y si yo soy... Yo soy tu fan número uno. Quiero grabarte y grabarte aquí. Habla serio, pues, ñaña. Ah. ¿Qué estás haciendo ahí? Cuéntame. Te mandame un chocolate. Ah. ¿Para calentar el estómago? Y no, esto no es para... Oye, la gente te ha enseñado a tomar chocolate para el 24, para el 31, con pan de Pascua. Ah, con pan de Pascua. Si yo me compré un chocolate... Bueno, yo no, mi esposa. El cacao en polvo orgánico, dice. Orgánico porque va al órgano. Ah. Por eso se llama órgano. Oye, ahorita que dice la Navidad y esas cosas del fin de año. ¿Qué piensas tú de eso de los monigotes que hay que construirlo porque el gobierno no lo deja quemar? ¿Qué pasa con eso? Dice, no, no quiere que quemen los años viejos. ¿Y tú crees que la gente no va a quemar los años viejos? No, eso es imposible. Ah. La tradición del Ecuador. Van a estar atrás de toda la gente del Ecuador. ¿La tradición del Ecuador cuál es? Sí, pues, quemar los años viejos. ¿Cuántos años? Es como que te digan, no te comas un encebollado. Ah, tú no te vas a comer un encebollado en la mañana. Esa es la cultura de la gente ya. Ah, no, pues la cultura de la gente es el encebollado. Acá también el fin de año. Que es más del año viejo. Es más del año viejo. En el año viejo salía a la calle. Trancarle garrote. Trancarle garrote. O sea, trancarle garrote. Yo, yo, la gente se viste de viuda a pedir plata en la calle. O nunca tú has hecho eso. Claro. A pedir plata. Cuando era peladito sale uno. Claro. Vea, a pedirle plata. Todo el que pasaba hacía plata. Pedirle plata. ¿Tú se hacías eso? Claro. Es chévere. Sí, sí, con mis panas. ¿Ah? Con todos los panas por ahí se hacía eso. Sí, pues todo. Ese va acá, po. Chuta. Esa es la niñez de una, ¿no? Sí, sí. Salir a pedir plata por ahí con un... Así que, así que nadie, nadie va a obedecer la ordenancia del gobierno. Pucha, bien. Ellos mismos van a quemar. Ellos mismos tienen años viejos y van a quemarlo. Ellos mismos se van a reunir en sus casas. Claro, se van a reunir, no se van a reunir en sus casas con su familia. Así sea lo que sea. Claro que, yo, yo estoy, yo estoy consciente que ellos hacen esto por el bienestar de nosotros. Para que no nos contaminemos, para que no pase nada, pero, pero no te vas a reunir con tu familia en tu casa. Claro. No te vas a reunir con tu familia. Todos nos vamos a reunir, ¿no? Todos. No, 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 no vamos a reunir, no vamos a ir a pasear. Mucho gusto. Que ya, pues, si es para las familias, familia. ¿Ah? Así es, todos vamos a estar ahí mismos. Todos nos vamos a reunir. En todo el Ecuador y en todos los países del mundo, toda la gente se va a reunir, todo se va a reunir. Y no solamente se reúnen para el fin de año, sino, la gente siempre, bueno, yo nunca, yo en lo personal, yo nunca he vivido en familia. Yo siempre he vivido en la calle, yo crecí solo, como ahí, en la calle, así, a la Bartola, nunca he estado así en la familia. Pero ahora tengo la bendición que Dios me ha dado, es de que, de que tengo una familia, porque me ama, que me quiere. Si yo cuando, el otro día que me llevaron a un hospital, yo me quedaba sorprendido por, por el cariño de la familia, de la familia. El interés que te demostraron. Yo tengo una hijastra, bueno, no se dice hijastra, se dice, hija, hija putativa. De corazón, hija de corazón. Y así, hija putativa, son hijos que no son hijos, pero lo quieren a uno como, como papá. Como un familiar. Y lo quieren a uno, el truco de ella, empeñosa, viéndome, viendo por mí, viendo por mí, mi mujer, ayudándome. Eso uno valora. Hasta te lloraron, creo. Hasta te lloraron, creo, creo, ¿por qué creo? Hasta lloraron, hasta lloraron, yo no sé, yo no la vi llorar, pero... ¿Se preocuparon por ti? Sí, claro, es bacán, eso es bacán. Yo me iba a preguntar, me iba a preguntar eso que, que sí, que hasta el 31 de diciembre, ¿vale? ¿Qué te habían preguntado en Marta? ¿Qué te habían preguntado? Ah, este, hoy día me enteré de algo por ahí, me hicieron una pregunta, pero me quedé hasta yo... Que sorprendido. Que sorprendido, no sé ni qué responder. De que han visto en tus redes sociales que hasta el 31 de diciembre vas a ser youtuber, que ya no vas a grabar. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué mala experiencia te ha dejado eso? ¿Por qué tomaste esa decisión? Ya no voy a grabar más videos porque mucho insulto. No. Pero, ¿y qué? Me dicen viejo rabo verde. ¿Y qué es lo que quiere la gente? ¿Qué contenido entonces quiere? No sé, y cuando grabo, cuando grababa a la gente, a los consumidores de sustancias, de sustancias psicotrópicas, no grabe, no lo grabe, que así que no lo exponga. Después grabé a los LVTI. ¿Y qué decían ahí? A poco, sale del clóset me dicen. Así te decían. Sale del clóset, estás grabando, lo que sigue. Ahora que grabo mujeres, grabo peladas. También es malo. No le agrabes, morboso, enfermo. Ah, ¿así te dicen? Sí me dicen. Ya, viejo rabo verde me dicen. Grábale unos pepudos. Ponte un chongo. Grábale unos pepudos, entonces, porque va a ver que quieran. Ya le he grabado unos pepudos. A ver los videos, no ve los videos. A ver si que son zorros, tus seguidores, a ver si que son zorros. Y un hombre me dicen eso. Ah, son zorros. Son pájaros. También que las mujeres, ¿y cómo pájaros? Pájaros, así le dicen a los gays por otro país. República Dominicana. República Dominicana, en Cuba. Yo acepto que las mujeres me reclamen eso. No grabe mujer. Pero que venga un hombre. Un hombre. A decirme... Que no grabe mujeres. Chuta. Está raro eso sospechoso, ¿no? ¿Cómo? Eso y tal. Entonces, ¿por eso tomaste la decisión de ya no grabar más? Claro, si no. El 31 de diciembre van a ver este bello rostro. Y ahí te pierden las redes sociales. No lo van a ver nada más y te van a sentir contento. Ahí vas a ver a... Si no me van a mí, van a ver a otros, man. Y también le quieren hacer la vida imposible a cualquiera que tenga en las redes sociales. Ahí van a sentir tu ausencia. Pero como yo no les importo a ellos. Yo a la única persona que les importo primero es a Dios. A mi Dios, a mi padre. A quien me salvó. Y a mi familia. A mi esposa. A mi familia. Esa es la única persona que yo les importe. A uno no les importa. A uno no les importa a nadie. A nadie. No importa darse lo que te digan. Las críticas. No importa, ¿no? Sí, sí. Tú por eso ni lees los comentarios. No, 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 no. Igual a uno le duele. A uno le duele. Es que es un ser humano. Que lo traten mal. A mi a mí le duele. Y entonces, ¿a qué te vas a dedicar ahora? ¿Qué vas a hacer? Tienen un chongo. Ah, ¿para serio? Así me dicen la gente. Tienen un chongo. O sea, que le vas a seguir la corriente a la gente. Lo que querían. Para que estén contentos. No, ñaño. Yo no vivo de acuerdo a lo que la gente dice. Yo no vivo de acuerdo. Yo vivo porque Dios me da la vida para vivir. Y mi familia. A la cual yo trato de mantener con el sustento diario de mi trabajo. Pero yo no vivo porque la gente dice que sí. Que no, nada. Yo no vivo por ello. Yo vivo porque Dios me protege. Dios me ha permitido que yo pueda vivir de mi trabajo. Que tenga esta vida. Ya Dios me ha dado. Oye, ¿sabes qué? Yo si hubiera seguido como antes. Así consumiendo sustancia. Ya te hubiera muerto. Si no es que Dios me ha salvado. Y ha permitido que ya dos veces. Ya tres veces me ha salvado la vida del Señor. Me ha dado otro chance. Una vez yo estaba en Guayaquilas. Echanse parado. Así como estoy parado. Y estaba conversando con un amigo aquí. Y mi amigo me hace ahí. Y estaba conversando aquí con mi amigo. Así me hace para acá. Y yo me alcanzo. Mira si ya un colectivo ahí. Y brinqué para allá. Esa es una oportunidad que Dios me salvó. Imagínate que ese carro. Y dice, ese carro se fue al lado. Un colectivo todavía. Y chocó contra una casa. Yo estaba parado casi por una esquina. Y la otra vez ya fue cuando estaba en el vicio. Me salvó del Señor. Y esta vez. Ahora que me dio el herpes. Oye, tú has dado varias oportunidades. Claro, son oportunidades que Dios le ha dado. Pero la última oportunidad es que la última vez es que más hice conciencia yo. Más hice conciencia yo de que yo no he hecho nada para la obra de Dios. Y yo era capaz. Ya me iba. Y yo podía quedarme ahí tirado. Entonces así es. Así es mi padre. Ya porque vas a estar. Así es la cosa. Vas a quedar por teléfono o vas a estar entrevistando. No, ñaño. Estoy pendiente de ti. Así que entonces varias oportunidades Dios te ha dado en tu vida. Solamente yo tengo, solamente a él le tengo agradecimiento. Ya la otra vez nomás me dijo, si no te vas, te hacemos la vida de cuadritos. Así te dijeron. Como que va a poder. Yo tengo a Jesucristo en mi vida. Intimidándote, como intimidándote. Nadie puede. Solo Dios. Chévere.